¡Estás VIGILADO! Ocuchas camufladas, descaradas, ahí estás No me ellos no pueden estar ¿A qué extremos vamos a llegar? Se han tratado todas las barreras de la intimidad Te controlan, te vigilan, escondete ya Porque ni en tu casa salvo estarás Te controlan, te vigilan, nada, escondete ya Porque ni en tu casa salvo estarás Tere Vigilantia, estás controlado Tere Vigilantia, estás VIGILADO Tere Vigilantia, estás controlado Tere Vigilantia, VIGILADO ESTÁ Tere Vigilantia, Tere Vigilantia La, 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 la Tere Vigilantia, Tere Vigilantia Están en tu pueblo, están en tu casa Tienen miedo, están cagados Un ojo desde arriba controlando Para que no falle tu mierda de seguridad Te controlan, te vigilan, escondete ya Porque ni en tu casa salvo estarás Te controlan, te vigilan, nada, escondete ya Porque ni en tu casa salvo estarás Tere Vigilantia, estás controlado Tere Vigilantia, estás VIGILADO Tere Vigilantia, estás controlado Tere Vigilantia, estás VIGILADO ESTÁS ¡Gracias!